Tenemos esta famosa imagen, entonces ustedes pues ya hicieron prácticamente toda la primera parte, pre-procesamiento, importe, procesamiento y ya entramos en materia con clustering para los análisis estadísticos, que es una parte muy fuerte. Pero también una parte muy bonita, ¿no? Porque ya nos permite comenzar a encontrar cosas. Entonces, solo para recordarles, hoy vamos a estar aquí en el capítulo 10, Identificación de genes marcadores. ¿Ya vieron? Miren, le piqué y vean cómo, ah no, creo que es porque este no se regresa. Pero sí, sí está lento esto, ¿eh? Estaba revisando, actualizando todo. Entonces, comenzamos aquí y bueno, viene la parte, ¿por qué queremos hacer este single cell? Bueno, pues tendrán ustedes diferentes motivaciones, pero siempre uno está como asociando, aunque no tiene que ser así, seguro ya se los dijeron que vamos a acabar obteniendo clústeres, ¿no? Y esos clústeres probablemente signifiquen, pues algún tipo celular, ¿no? Pero pues no necesariamente es así, ¿no? Podríamos tener clústeres que en el mismo clúster tengamos dos poblaciones celulares o podríamos tener una población celular dividida en dos clústeres, ¿no? Eso, pues es interesante, entonces por eso se requiere, pues que la persona que analice los datos, pues tenga cierto conocimiento también, pues qué es lo que está buscando, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que nos podemos hacer es, si ya tenemos el clústeres, ¿esto representa un tipo celular? Sí, sí, ¿qué tipo celular es? Entonces, también podríamos preguntarnos cuántos genes están diferencialmente expresados entre el clúster 1 con el clúster 2, o tal vez entre el clúster 1 con todos los demás clústers, o tal vez quiero ver todas las cosas que son únicas entre todos los clústeres, ¿no? Entonces, podemos tener N preguntas y, por supuesto, hay un método para encontrar y responder cada una de estas preguntas que tengamos, ¿no? Básicamente lo que hay que hacer, pues es ver diferencias en los perfiles de expresión. Entonces, para comenzar, hay que cargar otra vez, si es que se fueron o algo, si ya lo tienen ahí cargado, pues ya no hay que hacer nada. Vamos a utilizar estos datos que son los de las células periféricas de sangre, ¿sí? De sangre periférica, mononuclear de sangre periférica. Y ya ustedes se saben esto de memoria, espero. Aquí se hace la anotación, se hace por acá control de calidad, se hace la identificación de genes variables, ¿no? Y se hace la reducción de dimensiones y el clustering. Todo, como decía Laura ayer y hoy, este, estamos viendo muchas cosas, pero para fines prácticos, todo se reduce a unas cuantas líneas, ¿no? Para, pues, el pipeline que nosotros estábamos siguiendo. Entonces, vayamos a nuestro RStudio. Y ustedes saben, ya les había comentado, pues, todo lo tenemos en GitHub. Entonces, pueden ustedes tal vez, este, descargar este que dice genes marcadores, el 10. Podrían ir al Markdown. O pueden, si gustan, copiar del mismo libro. Pero bueno, tal vez eso haga que ustedes se tarden un poquito más. Bueno, entonces, pero, bueno, entonces ya tenemos clústeres, ¿no? Y les decía, o sea, nosotros nos podemos preguntar varias cosas. La primera pregunta que ustedes seguramente serían es, de una lista de, no sé, 33.000 genes que haya. El gen 1 está asociado, este, de alguna manera, este, con alguno de los clústeres. Y, pues, yo ahorita les enseño como qué significa esto, pero pues, nada más vean, este, que no, aquí no hay nada de expresión. O sea, este gen 1, como que dice, Leo, está aburrido. Me gusta mucho su expresión. Probablemente está aburrido, no está haciendo algo en esta condición en particular. Eso no significa que, pues, no tenga una función en alguna otra cosa, ¿no? Miren qué es lo que se está haciendo. Aquí solamente se está usando una función que es para graficar. Entonces, yo les decía, bueno, ustedes ya deben saber usar la función plot, pero, pues, esta es ligeramente diferente. Entonces, les decía, la estrategia es, no conozco la función plot expression. Voy a la ayuda, a OK. Esta es del paquete Skater. Y lo que está haciendo, pues, es ayudarme a graficar los valores de expresión de todas las células, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo en el eje de las X? Estoy viendo los clusters, ¿no? O sea, vean aquí, es lo que me está recibiendo. El objeto, pues, es el single cell experiment, ¿no? Y le estoy diciendo, ¿sabes qué? Muéstrame el nivel de expresión. Pero para decirle, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas con el gen 1. ¿Dónde está guardada esa información, no? O sea, nosotros teníamos este objeto que es con el que hemos estado trabajando. Que es el sce.pbmc, ¿no? ¿En dónde está la información de los nombres de los genes? En los raw names. ¡Ah! Ahora sí. Súper bien. Ok, entonces, raw names, de hecho, me lo está diciendo aquí, ¿no? Aquí lo estoy alcanzando a ver. También me lo está diciendo aquí, ¿no? O sea, este argumento de feature, pues, me está recibiendo este vector de carácter de las cosas que yo voy a graficar. Ahora, si yo hago nada más de aquí a acá, están todos los genes, pero yo quiero ver el gen 1. Entonces, como es vector de carácter, pues, simplemente, esta es la posición 1. ¿Y cómo se llama este gen? RP1134, no sé qué haga. A lo mejor ustedes sepan. Pero, de hecho, aquí en la gráfica, cuando la hice, me salió, ¿no? Entonces, me regreso aquí tantito. En lo que ustedes terminan de cargar, les decía, nos podemos hacer muchísimas preguntas. Quisiera saber si algunos de estos genes, pues, tienen alguna expresión que pueda ser importante de mi interés. Y si esa expresión se relaciona, tal vez, con alguno de los clústeres, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es un gen marcador, ¿no? A lo mejor para un determinado tipo celular, pues, va a haber un gen, o en realidad nunca va a haber uno solo. Van a ser muchos, ¿no? Los que van a identificar dicha célula, ¿no? O sea, suponiendo que el clúster representara un tipo celular. Entonces, el juego es el siguiente. Elijan, y vamos a ver quién gana. Elijan su número favorito. Entre, desde el 2, porque pues no creo que nadie quiera elegir el gen 1. Hasta, y no se vale usar los que están aquí en el libro, porque yo sé que ustedes pueden ir más abajo y encontrar algunos genes padres. Entonces, no, entre el 1 y el 32,694, ¿no? Entre el 2, pero 1. Y a ver quién encuentra un gen que no esté aburrido y que se vea algo en esta gráfica. El 55, yo los voy a ir haciendo, ustedes me van a ir poniendo los que sí funcionen, pero Luis a lo mejor ya tiene un número ganado. El 9, les dije que del libro no. El 9 es mi número favorito, por cierto. Es la fecha de mi cumpleaños. Si alguien me quiere felicitar. Ok, a ver. Ah, sí, tú también Alejandro, ¿eres del 9? De, no, de octubre. Lástima. No, ya no me van a ver. Sí, a mí también, es un número bonito. Pero por eso ya está ahí en el libro, entonces ya no lo pueden usar. A ver, wow, el 55, ok. Se podría ver mejor, pero ya empezamos a ver algo, ¿no? El primer día del congreso, sí, me hubieran hecho una fiesta. Es más, hoy habríamos celebrado. 77, a ver, no se me pasó otro número interesante. El 15, dijeron, no, ahí me falló. A ver, 10. Ya los vieron ustedes, ¿verdad? O sea, la idea es de que ustedes vean y que se vea algo padre. Más o menos, todavía no le atingamos algo interesante. 356. Tenemos tantas oportunidades de atinarle y no lo estamos consiguiendo. Se dan cuenta que si nosotros hiciéramos esto así, pues nunca vamos a publicar nuestro artículo o acabar la tesis de doctorado, ¿verdad? No, ¿cómo creen? No, no lo conseguimos, ¿eh? Todavía no tengo ganador. El 659. Pero voy en orden de aparición en el chat. Si no es trampa. Ah, sí, no, pues todavía falta. Ya ocurrió el 356, ya me dije. Definitivamente esta no es la estrategia, ¿verdad? Para encontrar los genes interesantes. Porque ya llevo aquí. Y eso que estamos todos como una mente grande trabajando juntos para encontrarlos. Aquí ya se empieza a ver algo. No tiene un alto nivel de expresión porque lo vemos aquí con el eje de las yes, pero empezamos a ver cosas que no habíamos visto antes, ¿no? Vemos aquí las células. A ver, vamos a ver si hay uno que se vea un poquito mejor antes de pasar. Ok. Aquí tenemos otros. Expresa un poquito más. Podrían hacer un PDF con 20,000 páginas, una cosa así. Imagínate, Leo. Imagínate que hiciéramos un PDF con 20,000 páginas, pues no acabaríamos nunca, ¿no? Bueno, si alguien de los que puso ahí ya sabe que ganó, mejor dígamelo por micrófono, no acabo. O sea, que tenga, yo creo que quería algo que tuviera también, o sea, que se vean así las celulitas, pero que tenga también un alto nivel de expresión. Sí, pues no, aquí el cálculo está complicado. Pues vamos a hacer mejor una estrategia, ¿no? Que nos ayude a encontrar otras gráficas más interesantes. Entonces, vamos a tener que dar el premio más al ratito. Voy a tener que hacer el concurso con otra cosa. A ver, aquí el 2, pues ya vieron que no, ¿no? Era la que seguía en la siguiente diapo. O sea, aquí hay uno que es este, el 2512, que hubiera sido un poco raro, a menos de que significara 25 de diciembre y eso tenga un sentido especial para ustedes. Pues no habrían encontrado tan fácilmente esta gráfica. O sea, tampoco tiene un nivel tan grande, pero pues se ve, ¿no? Pues se ve un poquito más arriba el nivel de expresión de las células en los diferentes clústeres. A ver, ¿quién me ayuda entonces a interpretar esta gráfica? Que lo logran entender. Ya saben qué es el clúster. O sea, que cada una de estas es un clúster y que estos son los niveles de expresión. Pero ahora lo que estamos viendo, pues hay algunas como esta que están hasta abajo, otras que están más densas y más hasta arriba. ¿Qué significa eso? ¿Alguna vez habían visto este tipo de gráficos? Un plot de violín. Ajá. Y los puntitos representan el número de células. Bueno, las células que están en cada uno de los clústeres. Dependiendo de el, bueno, en el eje X, como bien lo dices, están los clústeres. En el eje Y está la expresión y entre más arriba es mayor expresión. Y dependerá este, cómo esté formado el violín. Es la distribución en la que están las células. Ajá. Con respecto al nivel de expresión. Ajá. Y Diego nos está dando también un complemento. La decisión de la celular que expresa sus genes y su nivel de expresión. Sí. Entonces, y pero vemos aquí diferencias, ¿no? Por ejemplo, en este clúster 7, pues no vemos que este gen PT-PRC, pues esté expresando, a diferencia de otro clúster, como el clúster 5, ¿no? Entonces, también este 16, pues no. A diferencia, hay otros clústeres en donde este gen se está expresando mejor, ¿no? Más que en los otros clústeres en los que no hay nada. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, pues es buscar diferencias, ¿no? Queremos ver justamente las diferencias de expresión del gen con respecto, como les decía, de este clúster, por ejemplo, con respecto a este, o sea, el 7 con respecto al 8, o el 7 con respecto a todos estos, o todos contra todos, ¿no? O sea, es como, son algunas de las preguntas clásicas que nos haríamos. Aquí hay otro ejemplo, que es este, que es el CD3E, y ya está aquí, a ver quién me explica este, ya que vieron el primero, ya debe ser más fácil entender este. Por ejemplo, ¿qué clústeres creen que sean importantes para este gen? Daphne, 2, 5, ajá, 10, 12, 13, excelente. También lo dijo muy bien Daniela, digo, te perdieron unos poquitos, pero bueno, supongo que tú estás siendo más estricto, ¿sí? Este, y Chell, ajá, 2, 5, tú estás poniendo los mismos que los otros, perfecto. Excelente, entonces, sí nos ayuda, ¿no? Ver la gráfica, la necesitamos, ¿no? Pero, pero no nos sirve a gran escala, ¿no? Necesitamos un método estadístico. ¿Qué prueba podemos usar? Podemos usar la prueba clásica, y por ahí decían en las diapositivas de Peter, muy humilde, de T de Welch, ¿no? O sea, la prueba de T. Una opción obvia para probar las diferencias en la expresión, pues que se usa esta prueba, pues en todo, ¿no? Entonces, podemos usar esta, que es una prueba T modificada de Welch variada. Es una prueba rápida, tiene buenas propiedades estadísticas cuando se usa un gran número de células. Pueden ver, si no encuentran todas las referencias aquí, porque igual dice, me pasó agregarlas todas. Yo os voy a ir a actualizar el libro, si Leo me lo permite, por los tipos que por aquí tengo, y agregar algunas referencias extras, pero, pero pueden irse al libro de Oscar, y van a encontrar, este, referencias en donde ustedes pueden aprender un poquito más acerca de toda la matemática que hay detrás, ¿no? De la diferente prueba estadística. Pero bueno, aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer una comparación, por ejemplo, este, de pares, ¿no? Con esta prueba T, ¿no? Y podemos también obtener la diferencia en el cambio, ¿no? En este caso, en logaritmo, porque así están los datos, para indicar cuáles clústeres son distinguidos para cada G, ¿no? Entonces, ¿por qué no comparamos cada clúster con el promedio de todas las otras células? Porque puede ser sensible, ¿no? Este, a la densidad poblacional. En lo que esto se regresa, acuérdense que entonces que tenemos el libro de Oscar, ¿no? Y aquí particularmente, este, vamos a encontrar, obviamente las diapos están basadas en, en las diapos de Peter, pero que están basadas en este libro de Oscar. Y entonces ya tenemos el código, este, para hacer las gráficas, ¿no? Este, y ver cómo se están expresando los genes en los diferentes clústers. Estábamos viendo entonces la expresión de este gen, este, el CD3E. ¿Cómo podemos hacer las comparaciones de estas pruebas? Podemos, si quisiéramos comparar todos contra todos, bueno, podemos comparar el clúster 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4, ¿sí? También podemos ir así, el 3 con el 1, el 2 con el 1, pero eso tal vez sea redundante, lo único que va a suceder es que el valor del lock for change me va a salir con el signo opuesto, ¿no? Si hago yo la comparación del 1 con el 2 y del 2 con el 1, ¿no? Entonces, sería redundante hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? Con que hagamos hacia un solo lado sería suficiente, pero por eso es bueno saber exactamente qué es lo que estamos preguntando, ¿no? A ver, ah, miren, aquí se lo tenía de cualquier manera. Sensible a la composición poblacional, una subpoblación dominante sola que dirige la selección de los marcadores de esto para cualquier clúster. Es decir, podríamos tener, los clústers, ustedes ya los vieron, ¿no? Hay clústers grandes y clústers pequeños, ¿sí? Imagínense que un clúster grande significa, me voy a inventar cualquier cosa, monocitos, ¿no? Y un clúster pequeño significa células killer, ¿no? Entonces, efectivamente, ambos clústers me estarían, si yo lo logro determinar más adelante, ¿no? Me estarían identificando tal vez un tipo celular, ¿sí? Pero podría ser que, o sea, el número de células que yo tengo en cada clúster, pues es diferente, ¿no? Entonces, ahí cambia, ahí hay una variable importante. Este clúster que es más chiquito podría tener un gen marcador que sea muy específico de las células killer, ¿no? Este, y de alguna manera, eso me podría afectar mi selección de genes marcadores, ¿no? Entonces, pero pues a la vez es relevante porque biológicamente hablando, pues si yo, mi pregunta fuera que yo quisiera saber, este, ¿cuáles son los genes marcadores que específicamente me deten, este, son específicos para el clúster 9, que en este caso era las células killer? Bueno, o sea, sí voy a querer ver que, que este gen, el gen que salió como gen marcador, pues salga con un muy buen piválido, ¿no? Pero si yo quiero hacer tal vez otro tipo de pregunta en el cual tengo como diferentes clústers que tienen sus diferentes densidades, ¿no? Este, diferentes, este, cantidad de células en cada uno de ellos, a lo mejor, pues este, necesito hacer mi pregunta de manera diferente cambiar incluso el método estadístico para que el piválido, este, no me vaya a, a impedir encontrar o no encontrar los marcadores que necesito, ¿no? Entonces, no hay una sola prueba estadística, hay varias, pero bueno, la prueba de, pues es una que se usa. Y bueno, aquí está. Teníamos una pregunta, entonces, que les decía, me interesa saber si este gen, este gen CD3, está diferencialmente expresado entre el clúster 1 y el clúster 2, entre el clúster 1 y el clúster 3, así puedo hacer todas las comparaciones, ¿no? Si yo hago la pregunta de esa manera, entonces es, podría decir, el 1 con cualquiera de todos los otros clústers, pues sería el any, ¿no? O sea, cualquiera, cualquiera. Si quiero yo comparar el todos contra todos, entonces le puedo decir all. Ahorita van a ver por qué, porque eso. Y si quiero yo usar, este, solamente quiero comparar algunos clústers, ¿no? Este, entonces significaría some, ¿no? O sea, es la palabra clave que vamos a usar. Como sea que hagamos la pregunta, entonces se usan diferentes pruebas. Por ejemplo, aquí estamos usando esta, que es la de Simes. Por acá estamos usando esta de Berbers, que es Intersection Union Test. Y por acá vamos a estar usando esta, que es este, la de Holm, ¿no? A ver, ustedes sí lo están viendo en el libro, ¿verdad? Ay, por fin. ¿Les decía que hay internet? Ahí está. Aquí hay un ejemplo de que, si yo me pongo a sacar comparaciones con sus respectivas estadísticas, pues lo que yo espero es tener al menos dos cosas. Una es el valor de cambio, ¿no? De la expresión del gen, por ejemplo, del clúster 1 con respecto al clúster 2. A lo mejor aquí, este cambio, pues es un cambio que me está cambiando de 1.5. de log4change, ¿no? Y tiene un p-value que, pues, parecía bajito. ¿Ya se me perdió la tabla? Ajá. 1.7, este, por ir a ser al menos, a la 198, ¿no? O sea, está pequeñito, muy bien. Pero aquí, por ejemplo, si lo comparo con el clúster 3, bueno, no cambia casi nada y tampoco tiene un muy buen p-value, ¿no? Entonces, es como ya no tenerlo así, ¿no? Sino tenerlo más bien acá, este, en una tabla con números, ¿no? Y esto es lo que le decía, los podemos hacer al revés. Este, aquí me equivoqué. Ah, no, perdón. Aquí, sí. Porque aquí tendría que hacer el valor al revés, pero bueno. Y el p-value es igual. Y lo mismo, ¿no? Bueno, esta es otra comparación. Pero esta tiene que ser menos 1.50, ¿no? Entonces, tenemos k-clústeres que son, bueno, aquí había puesto 18, pero en realidad salieron 16, ¿sí? Y, pero bueno, suponiendo que tengas el número de clústeres que salgan, ¿no? Por ejemplo, aquí que fueron 18, tú puedes utilizar una técnica de conteo como el de la combinación para poder calcular todas las comparaciones posibles que tú tendrías que hacer para, este, para obtener todos los cálculos que necesitas, la mitad de ellas son redundantes. El punto es que, pues, existe forma de hacerlo en R, ¿no? O sea, tú puedes usar, este, ciertas funciones básicas, incluso de los paquetes base de R, pero todo ya lo tenemos en un paquete, ¿no? Que es Scran que nos va a ayudar a evitar tener que hacer todas estas comparaciones nosotros, ¿no? Este, programarlas, digamos. O a mano, no, porque ustedes podrían calcularlos a mano, pero, pues, ¿quién haría eso a mano? Ok, esto era lo que les estaba diciendo. Podríamos usar estas funciones que están aquí y serían un montón de pruebas estadísticas, o sea, no, lo que vamos a hacer es vamos a irnos directamente a la función que nos va a ahorrar todo este trabajo y esa es la función que se llama Find Markers, ¿sí? De Scran. Entonces, lo que vamos a obtener son las diferencias de la expresión de los genes dependiendo de la comparación que hagas, por ejemplo, entre el clúster 1 y entre el clúster 2. Ok, entonces, en Scran podemos encontrar Find Markers y podemos irnos directamente aquí a la ayuda pues para ver qué está haciendo, ¿no? Pues va a encontrar esos genes marcadores, ¿no? En lugar de yo ir gráfica por gráfica, esta función lo va a hacer todo por mí. Ok, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, básicamente lo que necesitamos son algunos, este, darle algunos argumentos. Uno muy importante pues es pasarle justamente el Single Cell Experiment Object que está aquí, que es el SCEPVMC, ¿sí? Otro que es importante es darle los clústeres, ¿no? Los tenemos guardados aquí en este mismo objeto pero dentro del clúster. El tipo de prueba que vamos a usar, que aquí en este caso pues sería esta prueba este T y el P-Value, bueno, ¿se acuerdan que les dije que teníamos el Any, Some y All? Entonces me voy a regresar por acá. Aquí está. Dependiendo de cómo haga la comparación, por ejemplo, vamos a empezar con el clúster 9 con cualquier otro clúster. Entonces, si esa es mi pregunta, entonces uso N, ¿no? Hay otras pruebas que no son la T que son pruebas alternas que lo más probable es que no nos dé tiempo a verlo pero si sí, pues está súper bien que podríamos utilizar la prueba esta Wilcoxon y la binomial. Pero por ahora vamos a usar esta que es la prueba clásica, ¿no? Y esta es nuestra pregunta y simplemente lo que vamos a hacer es correrlo. Lo estamos guardando en este nuevo objeto que es el de el de marcadores PBMC. Ahí pensé que había usado el 9 en él pero el 9 lo usé para los clústers no para los genes, ¿verdad? Y ya no me fijé cómo salía el 9. Entonces, tenemos Markers PBMC, ¿no? Como les decía, yo casi siempre primero hago un class, veo qué tipo de objeto es, ¿no? Digo, se puede ver acá pero también acá lo veo. Ok, es una lista. vamos a ver si yo pongo Markers PBMC entonces ¿qué sale? Nada más así solito. Ah, ok. Me salen 16 cosas. Entonces es una por cluster, ¿no? Entonces vamos a ver Markers PBMC Sí saben cómo acceder a las listas, ¿verdad? Es así como lo hice. Entonces, dentro de esta lista donde cada uno de los objetos es un data frame asociado a su cluster respectivo, voy a obtener entonces todas las comparaciones posibles. Entonces, tengo todas estas, este, los diferentes logfall changes con los respecto a este cluster que había elegido con respecto a otros, ¿no? Y pues bueno, tenemos valores como son el valor de p-value y podemos alcanzar a ver aquí, pues ya, este, información de los genes, ¿no? Este, en las filas, ¿no? Ok. ¿Qué más podemos hacer? Entonces, este, aquí está el que es de nuestro interés, es el 9, o sea, solo estoy almacenando el valor 9 dentro de una variable y en lugar de haberle puesto aquí el número directamente como lo hice hace rato, pues lo estamos pasando la variable aquí y después estoy guardando el data frame acá en esta variable que se llama interesting, ¿no? Es como lo que hicimos, pero nada más que aquí ya se está guardando en variables, ¿no? Ok. Entonces, aquí tengo este otro data frame. Perfecto. De los diferentes clusters. Y viene lo bueno. Y entonces, yo creo que aquí voy a hacer, ¿cómo haré mi concurso esta vez? A ver, tenemos, ¿qué les pregunto? Bueno, a ver, ¿quién me dice qué estoy haciendo aquí? Ah, y como saben, esa es muy buena pregunta, que son los más significativos. Así a ojo podemos ver, aquí tenemos, por ejemplo, el clúster 9 lo tenemos elevado con respecto al 7, claramente hay una diferencia. Con respecto al 5, también, con respecto al 3, también, con respecto al 2, lo mismo, y con respecto al 1, ¿no? en este caso, ¿está sobre o subexpresado el gen con respecto al de, en el clúster 9 con respecto a los clústeres que les mencioné? Sobrexpresado. Sí, lo ven. Perfecto. Están organizados por 2 de genes. Esa es la respuesta. Sí, digo, ya lo estaban diciendo, ¿no? Seguro que lo intuyeron. Es que a veces mis preguntas son, yo sé que son obvias y yo me imagino que ustedes esperan que me tienen que dar una respuesta fantástica, pero no, es algo así. Maravilloso. Entonces, sí, y a ver, vamos a hacer algo. Vamos a hacer, yo creo, aquí un corte rápido. Voy a organizar unos breakout rooms. Y lo que quiero que resuelvan es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Lo que quiero que me digan, que me den, es la lista de los genes que son más importantes en el clúster nueve. Y, ¿qué más? Es que, es que todavía se los voy a enseñar. Estoy pensando cómo no quemarme, cómo no quemarme y que ustedes ya hagan el siguiente ejercicio, ¿no? Más bien, vamos a ir al más fácil, más fácil. Esto mismo, pero quiero que lo resuelvan, quiero que me digan de los genes, de los primeros genes del top del clúster ocho, que me hagan la gráfica, como esta que estamos haciendo así, pero para el clúster ocho, y que me digan rápidamente de los primeros cuatro genes que ustedes alcanzan a ver en la gráfica, o viendo la tabla, lo cual me parece también muy bien, cuáles, si está, cuáles genes, no, perdón, ajá, cuáles, es que si ya me van a dar los genes con el primer top, solamente, sí, los primeros diez genes del clúster ocho, pero que estén subexpresados con respecto a alguno de los otros clústeres, o sea, quiero que hagan, por ejemplo, aquí lo que les enseñé es que este gen estaba sobreexpresado con respecto al siete, cinco, tres, dos, uno, no, nada más para cuatro genes, los primeros cuatro que salen, sí, pero lo opuesto, que salgan subexpresados y que sean con respecto al gen ocho, a ver si salen, porque yo no sé qué va a salir, puede ser que no salga, nada, entonces, ya estamos aquí de vuelta, y por lo visto, todos los equipos lograron resolver la actividad, lo único que había que hacer es elegir aquí el clúster ocho, y la parte más importante es que sí necesitamos quedarnos con los marcadores que son los más interesantes, ya están ordenados, gracias, ya están ordenados por los que tienen mejor p-value, y por ejemplo, si aquí nosotros estamos guardando esto en interesting y nada más graficando los primeros cuatro, pues sí estamos encontrando genes top, que son estos que están aquí, pero la pregunta era ¿cuáles clústeres? y era lo que yo no sabía que iba a pasar, porque dependiendo de cómo salgan estos genes, estaban down regulated con respecto a dicho gen en el clúster ocho, y resultó en el caso que ustedes eligieron, pues que sí, había dos genes importantes en los cuales se veían claramente algunos clústeres que estaban down regulated con respecto a dicho gen en el clúster ocho, y había otro caso en el que no, o sea, no se veía dicha diferencia, el problema era que si ustedes querían ordenar por fault change y se olvidaban del p-value, pues entonces podrían tener ahí algunos problemas, ¿no? Desde un fault change no necesariamente te garantiza que tú vayas a recuperar buenos genes marcadores, porque no sabes cómo está la dispersión de los datos, y cuando ya aplicaste una prueba estadística, pues en teoría ya deberías poderlos recuperar los mejores genes, que es algo que ya estuvimos discutiendo durante los breakout rooms, ¿no? Con los diferentes equipos. También aquí podemos hacer gráficos interesantes, por ejemplo, podemos hacer un hitmap, intenten por favor correr el siguiente código que sigue en el Rmarkdown, aquí básicamente pues estamos seleccionando los los mejores genes marcadores de los diferentes clusters, y una cosa que estamos haciendo también aquí es no sé si ustedes han utilizado diferentes paquetes de graficación, o sea, esto se puede hacer como con muchos, pero aquí ya cambiamos, este es otro que se llama Fitmap, que a mí personalmente me gusta mucho para hacer justamente este tipo de gráficos de clustering, y pues vean que aquí en el eje de las X podemos encontrar los diferentes clusters, aquí podemos ver un poco sobre un agrupamiento, la forma en como agrupó, los genes que fueron seleccionados, y la escala de colores, que en este caso se eligió que hubiera una escala con cinco breaks, que va desde un azul muy intenso hasta un rojo muy intenso pasando por amarillo, ¿no? A ver, vamos a ir entonces aquí a R, ya estamos por acá, ya lo habíamos dicho, pero lo recordamos, aquí tengo mis notas, vamos a usar el campo top, ¿no? O sea, nosotros podemos explorar aquí mismo en interesting, con este nosotros podemos identificar a los genes que nos distinguen el clúster que nosotros habíamos elegido de cualquier otro clúster, ¿no? Ahora bien, aquí estamos usando esto, ¿no? Interesting top menor o igual a seis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El conjunto de genes que tienen esto, este top menor o igual a lo que ustedes quieran, x, o sea, puede ser uno, dos, seis, es la unión del top x de genes ordenados por p-value, ¿sí? Esto viene de cada comparación de pares, ¿sí? Que involucran al clúster nueve, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de todos los genes con valores top uno, que están aquí, aquí hay varios, que contienen el gen con el p-value más pequeño de cada una de las comparaciones, ¿sí? El conjunto de genes top valor menor o igual a diez, quiere decir entonces que contiene los diez genes top de cada comparación, es decir, pues estamos haciendo un ranking, ¿no? Un ranking de cada clúster para poder tener cuáles son los genes top de cada una de estas comparaciones que hicimos. Entonces, por favor, corran esto. Bueno, aquí, como no lo estoy abriendo, pues se ve medio amontonado, hay maneras, por supuesto, de hacer que el gráfico se vea mejor y se alcancen a ver los genes, de hecho, probablemente, si ustedes expandieron aquí con zoom el gráfico, pues alcancen a ver con mucha mejor resolución cuáles fueron los genes. Acá no me acuerdo en el libro cómo salió, más o menos, más o menos, aquí se alcanza el Malad 1, Legal S2, si saben interpretar hitmaps, no lo sé, pero si alguien lo sabe, ¿le gustaría participar? Pues, según yo, aquí, bueno, la escala de colores está de acuerdo al logaritmo del pole change, o sea, qué tan arriba o tan abajo de mi expresión estaban los genes y está el eje de las X son los clusters y en la Y son los genes, entonces, por ejemplo, no sé, el gen que dice como, ah, pero es que no se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Los nombres de los genes o qué? Sí, los nombres de los genes. Ah, bueno, las partes de arriba y del costado izquierdo son, o sea, el feedmap lo que hace es, digamos, clusterizar, por así decirlo, cuáles son los que se parecen más, pues, por ejemplo, aquí nos está diciendo que el 5 y el 12 son, digamos, en estos genes son bastante parecidos y pues sí se puede ver, o sea, si ves el cluster 5 y el 12 como columna, pues se parecen mucho, ¿no? En los colorcitos que tienen con respecto a estos genes que están aquí y luego dice que de ese el que sigue, o sea, el que está un poquito más distinto y digamos fuera de ahí es el 2 que también se parece mucho pero cambia un poco más y así, entonces te permite como agrupar clusters también que son similares y pues ya luego si te vas por fila puedes ir viendo la expresión para cada gen en cada uno de los clusters, ¿no? Perfecto. Sí, de hecho aquí se ven como dos grupos muy grandotes divididos aquí, ¿no? Este grupo que está por acá, este grupo que está por acá y podemos ver como tú dices, este, que obviamente mientras más cercanos estén, este, van a ser más parecidos entre estos clusters, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, esta es una forma de visualización que también puede ser útil para ustedes. Ahora bien, ustedes se dieron cuenta entonces de que es útil el log for change, ¿no? O sea, pero es útil pues una vez que ya hiciste la prueba, ¿no? La prueba estadística. ¿Por qué nos podría ser útil? pues para saber genes que estén sobreexpresados o que estén subreexpresados, pero ya tal vez esté con un valor numérico, ¿no? Aquí, con find markers, es bien fácil. Ustedes pueden utilizar este argumento que dice direction y le ponen up y con eso ustedes ya pueden obtener directamente la lista de los genes sobreexpresados. Entonces, ¿qué les parece si corren esto? Lo demás pues ya lo entienden, ya lo platicamos, ¿no? Como que nos ahorró un poco porque hace rato estaban algunos tratando de usar como reglas, ¿no? Este, digo, que está bien hacerlo, o sea, cualquier solución, este, acuérdense que en programación tenemos muchas formas de resolver un mismo problema, pero pues es muy este práctico, ¿no? Simplemente añadir este argumento que está aquí. Sí, 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 casi siempre en la práctica nos gustan más los sobreexpresados, por supuesto. Miren como aquí, este, ay, creo que yo lo estoy corriendo con el cluster, córrenlo con el cluster 9 para que tengamos lo mismo, creo que es el que tenía yo cargado, que veo los genes ya como diferentes, pero es que ya me acordé que estoy usando un cluster, el cluster anterior. A ver, vamos a ver aquí entonces la ayuda. Bueno, en teoría aquí ya nada más tendrían que estar los interesting op, pero en la práctica lo que ustedes van a querer es este, es usar un punto de corte, casi siempre se hace y para hacer eso lo que ustedes van a hacer es usar más bien este, este, ajá, es LFC y eligen el punto de corte, en este caso por ejemplo es uno de fold change, uno de log fold change como punto de corte, entonces nada más lo agregan y con esto ya vamos a tener ahora sí una lista reducida, es este LFC igual a uno obviamente si ustedes deciden aumentar el punto de corte pues ustedes lo vuelven pues más estricto ¿no? y pues eso puede tener sus ventajas y desventajas a ver vamos a ver cuáles salieron pues creo que salen menos acá sí ahora sale este HLA este list yo lo había visto varias veces ¿no? o sea en las veces que hemos estado como graficando digo imprimiendo cosas de los data frames sigo teniendo curiosidad qué hace porque lo veo mucho y pues vamos a ver mañana que veamos esto de los genes vamos a ver qué es lo que está haciendo pero entonces nosotros podemos aplicar diferentes criterios para poder este tener nuestros nuestros genes marcadores ¿no? ¿qué otra cosa podemos hacer? bueno aquí nada más es otra forma de graficarlo pero con menos con menos genes marcadores ¿sí? seleccionamos los que salieron y este gráfico o sea este HITMA pues ya tiene menos y cambia la lista ¿no? a ver hagámoslo y también lo podemos ver acá ¿no? ustedes están siguiendo este entonces podemos hacer esto sin especificar log for change y tenemos todos los ops que después va a ser una lista grande no sé varios y después vamos a tener con log for change y entonces esa lista se nos va a reducir si nosotros utilizamos un punto de corte podemos graficar y aquí si salió bonito el gráfico no como acá que lo tengo como apretado pero vean entonces como esta lista de genes pues es más este pues reducida que la que teníamos anteriormente ¿no? ¿ya lo vi? ¿sí? este viendo ese hitmap un o sea así como que sin explorarlo demasiado pues uno podría decir que los primeros tres genes de la lista o sea son buenos marcadores porque por ejemplo pues el AZ S100 y el otro S100 están sobreexpresados en la mayoría o sea en el clúster 8 con respecto a la mayoría de los clústers que van desde el 7S hasta el 15 que está del otro lado y pues también sirven como marcadores para diferenciar el 8 del 14 y el 4 porque al parecer los dos S100 están down regulados en el 14 y en el 4 me digo perdón en el 8 con respecto al 14 y al 4 ¿no? Ajá efectivamente aquí obviamente pues yo aquí veo clústers y no tengo el suficiente conocimiento biológico para decirles híjoles es que la S100 está haciendo esto o la o la 9 o la 8 pero suponiendo que fueran genes marcadores no sé es que esto es de sangre pero yo soy fuerte en pulmón ¿no? este a lo mejor desde ahorita yo podría decir claro seguramente que si está down acá y está opa acá pues este debe ser este tipo celular ¿no? algo así pero solo acuérdate que aquí estamos usando any ¿no? siempre es en relación con el clúster con el cual tú estás contrastando ¿sí? claro sí eso es lo que no te debes de olvidar y recuerda que mencioné que había tres tipos de formas de hacer aquí nuestras preguntas con any con or y con some este hitmap es únicamente comparando la expresión de estos genes en el clúster 8 con respecto a todos los demás ¿no? creo que este era el 9 pero sí esa es la ok perdón 9 sí perfecto ok entonces no pierdan de vista cuál fue su pregunta inicial y ahora vamos a hacer otro tipo de preguntas ahorita van a ver pero bueno sí los promedios están más centrados en un conjunto de genes marcados candidatos que están sobreexpresados en el clúster 9 esto del rigor no se desencostó a lo que les decía ¿no? que si usan el LFC grande podrían descartar genes útiles sí por eso a veces usamos un punto de corte un poco más bajo este de log for change 1 o así o sea le tienen que calar ¿no? un gen sobreexpresado en una proporción pequeña de células en un clúster pues puede ser un marcador efectivo si el foco está en la especificidad más que la sensibilidad o sea depende de que están buscando quieren asegurarse que este clúster es de natural killer quieren asegurarse que es específico de eso ah pues ok entonces entonces si nos va a funcionar en bueno a ver me si vamos bien creo tal vez me tomé no así yo les decía que no íbamos a llegar hasta pruebas alternas pero les platico rápido este entonces creo que si nos da tiempo va ahora bien podemos cambiar nuestras opciones a all aquí quieren los genes que son diferencialmente expresados en todas las comparaciones variadas si esa es la pregunta que aquí se están haciendo entonces cambien este de all si quieren pueden usar este mismo de o para que tengan los sobreexpresados y díganme si es lista que ustedes estaban obteniendo cambian por favor hagan los gráficos por ejemplo hagan este y díganme cuáles son los genes que les salen si ustedes utilizan all usando también el mismo corte del for change 1 es esto para cada clúster usa pruebas tí para identificar genes sobreexpresados entre este y todos los otros clústers considera todos los genes diferencialmente expresados en todas las comparaciones incluyendo al clúster de interés noten que aquí la prueba estadística cambia se acuerdan que les había dicho que había diferentes aquí es esta que se llama así de unión intersección y lo que hace es combinar los p-values combina los p-values y entonces obtienen el máximo p-value de todas las comparaciones pareadas la manera en como ustedes pueden hacer que su gen tenga un p-value bajo solo va a ser si está realmente muy fuerte diferencialmente expresado en todas las comparaciones y cuando funciona porque no siempre va a funcionar pues es muy efectivo les va a dar un pequeño conjunto de marcadores candidatos si cambió perfecto ok en algunos estudios pues si les va a funcionar tal vez sea nuestro mismo dataset que tenemos que las de células de sangre pues no sé tienen algún cierto parecido entre ellos los tipos celulares y si se parecen mucho pues va a ser muy difícil encontrar genes que sean realmente distintivos de los diferentes clusters entonces va a ser difícil encontrar genes marcadores de hecho a mí me gustaría mostrarles este ejemplo que es el que tengo justo aquí en el 10.9.1 tengamos por ejemplo esta población que tiene este gen CD4 positivo o sea está expresado o CD8 ¿no? positivo se expresa CD8 pero podríamos tener poblaciones en donde estos dos estén no expresados y estos dos estén expresados y sería bastante difícil que nosotros podamos diferenciar una población CD4 de una población CD8 ¿sí? las dos poblaciones son parecidas lo vamos a ver mañana de hecho esto como en la práctica pero entonces si nosotros utilizamos este tipo y ustedes ya se enfrentaron al problema si nosotros usamos este argumento pues a menos de que sus células realmente sus poblaciones celulares sean muy diferentes entre unas y otras ¿no? que tengan por ejemplo en pulmón es muy bonito perdón pero estudio pulmón ¿no? las células sí son bastante distintivas es muy claro uno puede diferenciar perfectamente bien células epiteliales de fibroblastos y otros entonces logran hacer una distinción perfecta ¿no? y entonces sí puedes encontrar esos pivalios chiquitos ¿no? y entonces ya te salen ¿no? este pero me parece que sangre pues este pues bueno los tipos celulares pues no son tan distintivos entre ellos ¿no? a ver qué nos están comentando ah ok ya casi acabo para que nos podamos ir nada más quiero hacer un este quiero hacer terminar bien con las conclusiones y eso de la misma manera si ustedes no usan el all tenemos el some ok y este pues es cuando no cuando type all es muy estricto todavía entonces type any es muy generoso ¿no? entonces tal vez podamos usar some este como un punto intermedio pero some también te hace que pierdas algunas garantías que te ofrecen otros métodos por ejemplo lo que está haciendo aquí es probar la hipótesis es nula de que al menos 50% de las comparaciones pareadas no tienen diferencia este no están diferencialmente expresadas ¿no? se aplica un rango entonces para obtener el conjunto de genes de los mejores marcadores es decir ya se los había dicho incluso Laura la otra vez no me acuerdo qué expresión usó pero todos los métodos tienen sus ventajas sus desventajas ¿no? y depende un poco de la situación entonces es cuando utilizan uno u otro ¿no? existen otras pruebas que me gustaría que ustedes después chequen el libro este de Oscar porque la T no es la única forma ¿no? de que nosotros podamos comparar dos grupos de mediciones como les decía aquí están estas otras dos pruebas por ejemplo quiero una prueba que pueda ser usada perfectamente para distinguir dos clústeres uno del otro pues podrían usar esta prueba de rangos Wilcoxon quiero identificar genes que son expresados más frecuentemente en un clúster que en otro bueno pues entonces tal vez haga una prueba binomial ¿no? entonces hay que considerar qué pregunta tienen cuál va a ser la mejor prueba si van a necesitar o no cómo van a hacer dichos cortes cómo les están saliendo por eso y también les decían hace rato lo otro era también es un poco de exploración es una de hacer varias varios de usar varios métodos y compararlos a veces hasta el final o sea los comparan hasta que obtienen los resultados finales donde ya notaron los clústeres y entonces ahí dicen creo que voy a tener que regresarme y cambiar el clúster porque estoy obteniendo demasiados clústeres necesito menos o creo que voy a tener que cambiar el método este tal porque no estoy obteniendo los genes marcadores que necesito para identificar bien este tipo celular ¿no? entonces así es esto es un poco de ir probando y de conforme vayan teniendo más experiencia pues saber elegir mejor las las pruebas que van a utilizar esto ya se los dejo para que ustedes lo estudien y para terminar tal vez ustedes se pregunten ¿por qué no usar estos paquetes que todo el mundo usa como HR DSEC y demás que son métodos que se utilizan para análisis de expresión diferencial en métodos de bulk de transcriptómica pues sí lo pueden usar ¿no? lo que pasa es que tal vez son un poco exagerados por los tipos de métodos sofisticados que utilizan para para identificar genes marcadores ¿sí? entonces tienen hacen asociaciones fuertes ¿no? y tal vez no quieran ustedes no sea necesario realmente implementar esos métodos ¿no? que pueden tener problemas estadísticos claro un montón este pueden tener diferentes este problemas porque todas las estrategias que utilicen son estadísticamente defectuosas de alguna manera ¿no? entonces ni modo ahí hay algunas conclusiones que me gustaría que revisen todo esto está explicado en el libro de Oscar pero dependiendo de este del análisis que realicen uno de los problemas que puede pasar es que este mismo análisis de expresión diferencial se realiza usando los mismos datos que se usan para obtener los clústeres entonces esto es un poco medio no sé no sé si la traducción esté bien con este data este dragado de datos es como lo traduje como creo que es este data pruning o algo así pero bueno entonces así es ni modo las pruebas para genes diferencialmente expresados entre clústeres nos va a resultar si vamos a obtener resultados significativos y así es como vamos a definir los clústeres ahora bien aunque los p-values pueden ser defectuosos de alguna manera el efecto no es daño para la detección de genes ya que los p-values solo son usados para rangos eso es lo que sí me gusta de usar rangos y entonces si se vale no sean tan estrictos de que tengo que usar la estadística forzosamente para no meter ningún cedo todavía se vale que usar el conocimiento biológico para entender mejor lo que ustedes están encontrando y bueno aquí hay algunos comentarios adicionales algo importante a lo mejor ustedes piensan digo ¿por qué no usan métodos de machine learning? y sí sí se pueden usar sin embargo pues les decía todo depende de la pregunta a veces es un poco como usar un cañón para para tirar un este ¿cómo va ese refrán? que estás utilizando algo demasiado grande para una cosa que tal vez es más sencilla y que no requieren demasiado ¿no? la prueba T pues sigue siendo buena para los propósitos que nosotros tenemos ¿no? las recomendaciones generen múltiples listas de genes marcadores con diferentes niveles de rigor ¿sí? revisen y a partir de ahí elijan el que les funcione mejor para el tipo de investigación que están realizando entonces pues les agradezco su tiempo la sesión de hoy y pues esto ustedes lo pueden leer con calma y pueden leer el Oscar para tener más información acerca de cómo identificar los genes marcadores los genes Gracias por ver el video.